¿Esta web es segura? Tío, venden entradas para el Mundial a mitad de precio. Eres un crack. ¡Qué chollos encuentras! ¡A por ellos! ¡Espero que tengas un buen antivirus! ¡Qué fuerte! Calle del Pringos y número es aquí. ¡Súper Yuyu! ¿Queréis entradas para la final? ¿Es un pariente de Julián Muñoz? ¿Pariente de Julián Muñoz? ¡No! ¡Venga, la pasa! ¿Un maletín? Prefiero las bolsas de basura, hombre. ¡Eso es poco! ¡La ropa también! ¡Esto es una vidia! ¿Y esos calzoncillos son de marca? ¡A quitárselos! ¡Vamos a la de aquí! ¡Golfos! ¡Chorizos! ¡Sinvergüenzas! ¡Isabelle! ¡Si es Panamá que ha ganado el Mundial! ¿Dónde van esos tíos en calzoncillos? ¡Chutan! ¡Y gol España! ¡Campeones! ¡El Mundial para España!